¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía hay más de 400 profesionales de cantabriadetodalavida.com 942 22 96 00 Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Aquí estamos con nuestro especialista en mercado, don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con una noticia económica de estos días realmente sorprendente por lo positiva. Positiva, aunque luego como toda la vida tenga sus aristas y es el crecimiento de España, del Producto Interior Bruto que en el segundo semestre ha sido superior al 0,7 que se esperaba, está en el 0,8 se hablaba incluso del 0,6 y que va a llevar a España un crecimiento este año por encima del 3%, uno de los dos más importantes del territorio europeo y que garantiza muchas cosas. O sea, cuando hay noticias buenas normalmente los medios de comunicación de este país no las destacan. Hay que destacar lo positivo y lo negativo porque así pues la autoestima sube. Don Aurelio Sastre, esta es una gran noticia aunque luego tenga listas. Por supuesto, el que en este momento el crecimiento sea ya se supone que va a ser un 3,2 a lo largo del año con un 0,8 pues es posible que se mantenga ese crecimiento yo creo que estamos en el buen camino a partir de ahí pues vendrá la creación de empleo vendrá pues la seguridad, mayor seguridad en el empleo menos precariedad, vendrá más consumo por tanto yo creo que España está en la buena vía en la buena vía si el tema político se resuelve. Venía ayer, creo que, ayer, un tardario yo creo que no sé si era en el economista creo que era en el economista no me gustaría en la expansión en uno de estos dos periódicos económicos decimos los dos un cuadro comparativo muy interesante sobre la situación de los llamados PICS ¿se acuerda que se hablaba hace cuatro años de los PICS? de los países en situación complicada ahí se recoge la situación de Grecia de Portugal, de España, de Irlanda, etc. y de esos países pues los que han mejorado más y los que han salido no totalmente pero sí parcialmente son Irlanda, con mucha diferencia y luego España mientras que Grecia y Portugal, por cierto que cambiazo el de Portugal a peor con este gobierno minoritario pero que se ha liado con lo peor con el comunismo portugués y que le va a llevar a Portugal yo creo que es una situación complicada el mes que viene yo creo que la situación puede puede explosionar vemos que las medidas que no se ha hecho todo perfecto en España no vamos a decir eso no es verdad no se ha hecho todo perfecto pero se ha hecho muchas más cosas bien que en estos países y eso es justo reconocerlo don Aurelio vamos a ver no se han hecho todas las cosas bien pero no se han hecho tan mal como la oposición dice existe una actitud derrotista en la oposición yo hoy mismo estaba lo he visto en la prensa algo relativo a estos fondos autonómicos el FLAT luego hablaremos de ello sí y bueno dicen eso no ha servido porque eso ha sido gracias a que el Banco Central Europeo nos dice el consejero de Economía gracias a que el Banco Central Europeo ya han apoyado pero no ha sido así hombre también han apoyado a Portugal lo digo a propósito de que usted comentaba y se lo pueden quitar también apoyaron a Portugal y en que situación de deuda de déficit está Portugal y decía claro esa cantidad de dinero que ha generado o que ha canalizado hacia España el Banco Central Europeo hace que los intereses bajen pero es que esa misma circunstancia también se ha dado en Portugal y tenemos una prima de riesgo muy alta infinitamente no, Portugal tiene más del doble de España más del doble que la de España por tanto decir que en España las cosas se han hecho rematadamente mal como dice la oposición es una mentira flagrante no, pero mire una de las cosas que se ha dicho es el rescate de la banca y resulta que lo que ha hecho ayer Portugal es rescatar al BPA directamente es decir si no se rescata la banca se lleva a toda la clase media del país a la miseria porque no pueden cobrar sus reposiciones pero bueno es que aquí se autoriza todo es decir como existe una cuestión que se está llevando la política a ser hooligan si son de mis amigos lo hacen todo bien y si son de los otros lo hacen todo mal no, pues ni una cosa ni otra señores es decir en España se han hecho cosas bien en lo económico y bastantes cosas bien porque en el extranjero lo están alabando todo no se habrá hecho mal y ahí está la financiación por ejemplo para Cantabria el FRA ha ahorrado a Cantabria 494 millones recoge el diario Montañese es justicia decirlo de intereses en cuatro años o prácticamente bien es una cantidad brutal 100 millones se ha proporcionado 1527 millones para pagar proveedores etc pero eso se ha producido porque España ha ido desbajando el déficit el déficit público me parece que estaba en el 8 si no más recorrendo con el señor Rodríguez Zapatero ha ido bajando y estamos le han bajado cuatro casi cuatro puntos luego se han hecho cosas bien se han hecho cosas bien en los ayuntamientos que están saneados que no tienen déficit y luego no se ha hecho todo mal se han hecho otras cosas bien y ese rigor económico se ha bajado el déficit se han ajustado los gastos en fin se ha ajustado un poco la situación del gasto a las posibilidades del país hace que generemos confianza en aquellos que nos tienen que prestar dinero y el hecho de que ahora se pague esa cantidad infinitamente más baja de intereses se debe a eso a la confianza que se ha inspirado y a la confianza que también da perdón el sistema financiero ese rescate un país no puede un país moderno no puede vivir sin un sistema financiero saneado eso es imposible porque todo gira alrededor de ello la financiación de empresas en fin por tanto creo que no es ajena la situación a una correcta actuación del gobierno aunque hayamos muchas veces criticado aquí que quizás se han pasado un poco de frenada se han hecho cosas que desde luego en todo no se ha acertado y no lo vamos a negar pero vamos a ver la botella medio llena porque algo tendrá el agua cuando la bendice algo tendrá el agua cuando hay inversores que pagan no es que cobran pagan por tener deuda española yo soy español y no lo haría no me atrevo no lo tengo pero luego desde fuera se nos ve por cierto este es un problema que decía el otro día un escritor no me acuerdo de qué que dice los españoles tenemos que querernos más a nosotros pero aquí ha habido sobre todo en los últimos 30 años un interés por bajar la autoestima del pueblo por ser derrotista no existe esa idea patriótica que existe en el resto del mundo pero es que lo vemos en todas las facetas lo vemos cuando no sé cuando hay que en las olimpiadas respetar el himno nacional todas estas cosas nos damos cuenta como lo hacen los americanos cualquier otro país y nosotros pues bueno uno dice que si la bandera catalana y pocas veces se habla y se nombra España o sea pocas veces la gente dice España siempre se dice y uno casi se acostumbra tanto de irlo este país este país vamos a hablar de España un poco más que es nuestro país nuestra patria y eso lo ve mucho la gente cuando está fuera de España la obra de España tiene la nostalgia de España porque te das cuenta como los demás hacen esto es como los demás hacen verdadera un puño alrededor de su país vamos a hablar de FLA precisamente el fondo de liquidez autonómica que ha proporcionado a las comunidades autónomas mucha liquidez que ha ayudado a pagar a proveedores etcétera etcétera pues eso fue una buena idea una buena idea que es verdad ha sido porque el Banco Central Europeo ha proporcionado a España financiación rápida pero porque ha proporcionado esa financiación barata y rápida porque hemos dado credibilidad porque se han cumplido la gran mayoría de los deberes no todos porque ya hemos visto que ha habido algunos deberes que no se han cumplido pero es que el problema por ejemplo ahora de Portugal es que corre el riesgo de no poderse financiar en los mercados ¿por qué? pues se prometió al pueblo lo que no se le puede dar que es lo que hacen los populismos es decir prometer al pueblo lo que no se le puede dar entonces repartir la riqueza cualquier persona avanzada socialmente lo acepta pero para repartir riqueza hay que crearla que es la parte primera si usted genera riqueza podrá repartirla si bueno eso es eso es fundamental yo creo que en efecto se están haciendo las cosas correctas se han seguido bastante fielmente los criterios que desde Europa nos venían impuestos pues para poder seguir financiando el país que era que era necesario y ahora se está cumpliendo se está cumpliendo rebajando el déficit se ha salido se ha desfasado un poco durante este periodo de elecciones y también y también por las presiones que se han venido recibiendo de esa austeridad tan fuerte del austericidio que se ha llamado pero bueno las empresas necesitaban financiación el sistema financiero español se está yo creo que se está saneando y aunque no sea no viva la mejor situación pues por esa caída de los márgenes comerciales que en este momento tienen con los tipos de interés tan bajos pero está saneada y yo creo que también la banca el sistema financiero se está dando cuenta de que no puede vivir permanentemente de solo prestar dinero al Estado sino que sabe que hay que prestar dinero a la economía productiva a familias para el consumo y a empresas para la inversión y a partir de ahí se generará se generará economía y hay otra cosa y también tendrán mayores beneficios porque si bien al Estado tienen ya que o la deuda la deuda del Estado tienen ya unos intereses muy bajos la deuda privada y la deuda de empresas no le discuten hoy tipos de interés del 5 del 6 o del 7% lo cual ya es un beneficio muy correcto teniendo en cuenta lo que a ellos les cuesta el dinero por tanto la banca yo creo que ahora sí ahora está en una situación de ir abriendo el crédito crédito pues hombre lo de la solvencia es necesario pero tampoco pasarse de exigencias a la empresa sobre todo cuando hay historias de buenos pagadores recobrar la lealtad institucional la relación es de instituciones principalmente lo que se llama la administración central del Estado y las autonomías da la sensación aquí nos hemos instalado en un egoísmo brutal y solo las comunidades solo ven su problema y el Estado tampoco ve su problema bien si no hay una lealtad un pacto para la financiación pero un pacto que se respete por todos el primero el Estado pero también las comunidades autónomas este es el mayor problema que tiene España a corto plazo porque vemos las declaraciones que hay desde las diferentes comunidades nos olvidamos de una cosa este pacto fue realizado estando el señor Rodríguez Zapatero en la presidencia esta financiación la actual financiación no es una financiación aprobada por el Partido Popular aquí es que hay que poner las cosas en su sitio y cuando aquello se decía que era magnífica que era lo mejor del mundo mundial pero ahora se ve que es insuficiente por lo menos eso dicen muchas comunidades autónomas o que no es suficiente los recursos que se generan que igual es eso bien pues habrá que hacer un nuevo acuerdo pero claro si el acuerdo luego no se cumple si luego cada comunidad mira solo sus intereses y el Estado también trata a veces de manera un poco despótica con perdón es verdad a las comunidades o de manera disciplente pues esa confianza no existe es decir el Estado todos son también las comunidades autónomas entonces ¿qué pasa? hay lealtad institucional porque se pueden hacer mil mil reformas para una mejor financiación pero si luego esas reformas no se cumplen y no se es leal a la hora de cumplir lo que se pacte pues yo creo que vamos a estar en el punto yo creo que este es el gravísimo problema que tiene la España de las autonomías a muy corto plazo hay un problema hay un problema de fondo y es que hoy se gasta más de lo que se recauda y eso pasa en el Estado y está pasando en las autonomías y uno no pasa en los ayuntamientos bueno no pasa tanto pero ya empieza a ver también ya empieza a ver empieza a ver algunos algunos problemas también están pidiendo pues más dinero porque ya yo creo que ya vuelven a caer otra vez en errores del pasado pero el problema es este que hay menos ingresos la recaudación hoy en el Estado por estos por los conceptos que el Estado debe recaudar que son impuestos y seguridad social pues están bajo mínimo por una parte pues por las subvenciones las ayudas y que hay y por otra parte pues el enorme paro que tenemos y como ha caído como han caído los beneficios empresariales esta es una realidad ahí es donde yo creo que tienen que tomárselo en serio dejar de hacer ese juego que vienen haciendo de culpar a los demás donde tienen que ser responsables las autonomías y trabajar en la misma dirección y darse cuenta y además no engañar a la gente es que el Estado nos tiene que dar más pues sí a todos debería darnos debería darnos más pero el Estado también lo tiene que sacar de impuestos y lo tiene que sacar de estas los recursos tienen que salir de estas cosas que hemos dicho impuestos y seguridad social como eso no se produce pues las autonomías tendrán que trabajar también un poco al menos en otra dirección hacer planes industriales para desarrollar las economías y esto es lo que nos está pasando usted hoy que habrá visto la prensa y ayer y todo eso no ve ni un solo proyecto de desarrollo económico por ejemplo en la autonomía de Cantabria sí está viendo todos los días fotografías en fiestas en romería y en sitios de este tipo pero ni un solo proyecto dicen que en septiembre va a haber las noticias siempre la caja de sorpresas parece que nos vamos a encontrar ahí con una sorpresa ojalá sea una sorpresa positiva y no sea que alguna nueva empresa dice que va a hacer un ere o que va a cerrar ojalá sea positiva tenemos ahora el caso del problema de Disney que problemas ha tenido por los que hemos dicho que lo habíamos anunciado aquí actualizar las instalaciones obsoletas que ahora las tienen que actualizar y tienen que hacer inversiones en ellas bueno tenemos la situación de Reynosa que ya verá usted en que termina eso ya y tenemos otro problema a nivel del Estado vamos a enlazar porque no vamos muy bien de tiempo la falta de gobierno y yo creo también la situación de precariedad ha hecho que no haya obra pública ha disminuido un 20% hay ingenierías que se están yendo al Reino Unido ha habido varias obras en el extranjero que han sido concretamente adjudicadas a empresas extranjeras por ejemplo tenemos la reforma del aeropuerto José Martí de La Habana se la ha llevado una empresa francesa ¿por qué? por la falta de gobierno en España no ha podido actuar cuando había hay unas preferencias ya en la había gestionado a mí me parece una frivolidad lo que está pasando en este país que se esté hablando de política no de pueblo yo diría de aldea primaria entre los partidos y no estén hablando de las cientes de operaciones que están paradas de lo que se puede estar haciendo del tren que está perdiendo España porque si estamos creciendo ahora a lo que estamos creciendo ¿cómo estaríamos creciendo con una serie de iniciativas con obra pública que prácticamente no hay obra pública no en Cantabria en toda España prácticamente el otro día yo tengo un amigo que de una ingeniería de Madrid se han marchado a Manchester se han marchado a Manchester es un amigo dice teníamos varios proyectos nos hemos ido a Manchester porque no hay obra pública en España luego esto es de una gravedad y que los ciudadanos no seamos capaces de democráticamente por supuesto apretar a los políticos las clavijas y ponerles en su sitio y dicen oiga mire ustedes dejen ya de tomarnos el pelo y pónganse de acuerdo porque lo que lo que se esconde todo esto es un tacticismo de unos y otros interesado políticamente personalmente y de estrategia política del futuro primero es España luego que si está un país partido o ahora otra a mí me da igual si lo que se ha hecho es el desarrollo si hay un partido que tiene que dejarse la vida por un país incluso desaparecer bienvenido sea eso no lo hace ni la derecha ni la izquierda falta patriotismo falta patriotismo y es que hoy los políticos lo primero hay una gran falta de respeto al pueblo hoy están considerando sus propios intereses personales y de partido en segunda y el pueblo está absolutamente olvidado eso ha sido una jugada me parece intolerable es infantil hay un infantilismo hay un desprecio y un infantilismo en la política porque eso acabará pasándoles factura entonces nos encontramos con esto que España debido a la poca talla política y categoría política y entidad política de estos mal llamados líderes nos está llevando España a la marginación hoy se han reunido para hacer proyectos tres países Alemania y otra cosa y el parlamento europeo se han reunido los socialdemócratas las izquierdas para llevar adelante unos proyectos bueno pues España ni un solo representante hoy también venía hoy lo indicaba me parece que el diario Montañas bueno ni un solo representante español en ese proyecto de izquierdas que además va a ser para planificar el futuro de una manera seria y luego se está desaprovechando una oportunidad de oro ahora por ejemplo el tema del Brexit hay muchas empresas que quieren trasladar sus sedes a otras zonas bueno España tendría que estar ahí ofertando porque las posibilidades pueden ser enormes entonces nos encontramos que debido a esa poca talla política y a esta yo diría endogamia que se está produciendo en los partidos mirándose el ombligo nos encontramos que España en Europa en este momento está en la marginalidad más absoluta por un lado tenemos los eructos de los populistas y digo eructos bien dicho porque vamos que cosas dicen y que cosas es una cosa tremenda y por otro lado tenemos a los dos principales partidos ensimismados en sus temas en sus proyectos personales el tema claro si la decisión que ahora mismo aquí el PSOE les hubiera tomado por la socialdemocracia en el Parlamento Europeo no existiría gobierno de la Unión Europa está gobernada por sociedades demócratas impopulares entonces evidentemente aquí dicen no es que no hay renovación oiga usted aquí se ha votado y los ciudadanos han votado una cosa saque usted lo necesario que sea para el pueblo esas medidas que usted dice que son tan fenomenales pídalas al otro partido y ajuste las cuentas ¿qué pasa? que están en el tacticismo por otro lado el Partido Popular a mí me parece que también está en una posición de táctica porque el hecho de señalar la fecha de la investidura el Che Día para que luego me parece maquiavélico me parece de una falta de respeto a los ciudadanos absoluto y reírse de los ciudadanos luego aquí en el fondo el problema que hay es un problema de personas no es un problema de ideas luego lo disfrazan con ideas el primero crean el problema y luego lo disfrazan de ideas don Aurelio así es esto que han hecho yo sinceramente esto que han hecho de convocar de una posible tercera selecciones en Navidad es tan absurdo y ahora entran al juego los demás diciendo bueno pues vamos a cortar el periodo electoral para romperle la jugada al otro partido o cosas tan absurdas y que cantan mucho como por ejemplo criticar la forma de desarrollo de la sesión de investidura haciéndolo por la tarde lo critican de una forma las cosas que dijo el portavoz de Brey y ahora eso quita credibilidad y ahora hacen exactamente lo mismo ese es un ejercicio de cinismo ahí es donde digo que no hay que no hay respeto al pueblo le importa un pimiento lo que el pueblo piensa porque claro yo tengo que pensar hombre si criticaron esa situación ¿por qué ahora lo hacen igual? esto pierden la credibilidad el portavoz del PP el señor Hernando que dijo unas cosas tremendas en esa fecha claro ahora está callado porque hubiera sido valiente haber dicho mire sí hemos puesto lo mismo porque hemos visto que estábamos equivocados y han acertado estos señores y tal se la envaina y no dice no porque lo en fin el problema es que unos y otros están en lo mismo y están en sus intereses de partido y el problema de la democracia española y ojo y estos que han venido a renovarlo más es que el otro día escribía Rodríguez Ibarra un artículo muy interesante que les recomiendo búsquenles y pueden en Google sobre la calidad de nuestros políticos lo que son lo que son porque no son realmente la mayoría nada absolutamente nada la mayoría y como ha ido bajando esa calidad democrática y que en el fondo eso lo que hace es tener secuestrada la democracia porque al no haber una libertad de miras etcétera al final lo que hacen es que piensan en sus intereses han secuestrado la democracia no han dado ninguna participación al pueblo que yo creo que hubiera sido un buen elemento para maduración de la clase política porque yo creo que a mayor participación pues lógicamente más posibilidades de desarrollo intelectual político hasta adquirir los niveles que hoy los dirigentes de un país deberían tener y tenemos una clase política que no da ni de lejos la talla que debe exigir una dirigencia correcta bueno don Aurelio nos hemos ido un poco también pero es que hemos empezado con esa gran noticia que por cierto no ha habido comentarios el crecimiento de España al 0,8% no tiene importancia eso no se le da importancia y es muy importante porque ya ve usted lo que está sucediendo en el resto de los países europeos con crecimientos del 0,1 0,1 esto es entonces o de crecimientos y así es que pero claro no debemos perder ni un minuto más sin gobierno porque ya necesitamos poner en marcha el motor seguir empujando en esa dirección porque si no lo vamos a pagar don Aurelio Sastre gracias desde la independencia aunque tengamos una actividad hablamos con respeto a todas las ideas pero desde la mayoría de las independencias don Aurelio Sastre muchísimas gracias a ustedes paz y bien gracias ¿Quieres ser del Igualatorio? todas las ventajas de nuestra clínica Montpía hay más de 400 profesionales de Cantabria de Toda la Vida punto com 942 22 96 00